El amor me lleva hacia ti Con impulso arrebatador La inconstancia de tu querer La alegría mató en mi ser Malagueña de ojos negros Malagueña de mis sueños Me estoy muriendo de pena Por tu alma y tu querer Malagueña tan bonita Te quiero besar Malagueña bonita Te quiero besar Malagueña de ojos negros Malagueña de mis sueños Me estoy muriendo de pena Por tu alma y tu querer Por tu alma y tu querer